32 días en casa. No inventes. Me estaba maquillando cuando de repente se me ocurrió pintarme la carita de... El leopardo, jaguar, felino, yo qué sé. Pues ya traía el outfit. Pero después se me ocurrió algo mejor, ir al zoológico. Bienvenidos seamos. La verdad estaba muy emocionada. Lo primero que visitamos fue una terrorífica serpiente. Ay, a mí ni me da miedo. Pero a mí sí. Después visitamos a un ornitorrinco. Que por cierto, no sé cómo llegó al árbol. Creo que estoy más emocionada yo que el mismísimo perri. Así que lo llevé a ver su animal favorito, la jirafona. Ay, 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 no alcanzo. Susana y yo le doy. Ups, se cayó. Le intentamos dar de comer, pero no pudimos. Nos fuimos a sentar un momento y perrivió que ya se había puesto la señorita de los lobos. Así que me llevó corriendo para que le comprara uno. Pero fue un fraude. No volaba. Vuela alto, pajarito. Continuará. Tan, tan. Continuamos con el recorrido y nos encontramos con este extraño animalito. No hagas ruido, creo que está dormido. Pues despiértete. Ups, tuvimos que salir corriendo. Después fuimos a ver a... ¿Un puerco volador? Eso no existe. Así que mejor nos fuimos a ver otros animalitos. Don Emilio, ¿aquí trabaja? Y perri volvió a ser de la suya. ¡Corre! Ya estábamos cansados, así que decidimos tomar un break. Pero empezamos a jugar un ratito y de repente me confundieron con un leopardo. No soy un leopardo, soy Lesslie. Hago videos en TikTok. Estábamos jugando. Así que le dije a perri que fuera por ayuda, pero... Tan, tan, tan. En la jaula había un tigre. ¡Sáquenme de aquí! Tan, tan. Efecto de la setentena. ¡Sáquenme de aquí!